En el vídeo de hoy vamos a ver la diferencia entre desde y desde hace. Desde va, en general, con una fecha. Por ejemplo, desde diciembre, desde 1985, desde el lunes, desde el 3 de diciembre del 2007, y decimos, por ejemplo, vivo en España desde diciembre. Estoy de vacaciones desde el lunes. Estudio español desde enero. Y desde hace se usa con una cantidad de tiempo. Por ejemplo, desde hace dos semanas. Desde hace tres meses. Desde hace un año. Desde hace mucho tiempo. Y por ejemplo, decimos, trabajo aquí desde hace un mes. Estudio en la universidad desde hace dos años. Vivo en Barcelona desde hace tres semanas. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sal고! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! www.% Kanyereck.us